El trabajo nace con la persona Otro fenómeno es que al trabajador que vuelve de una licencia por enfermedad a modo de recompensa lo echan. Bueno, en estos casos muchas veces los trabajadores piden que no le den el alta porque saben que van a ser despedidos y hay médicos de ART que le dicen al trabajador no te voy a pedir la recalificación, que es un mecanismo para cambiarlo de tarea porque sé que te vas a echar. La ley 23.592 establece que ese despido puede presumirse como una discriminación por causa de salud y esa represalia genera la posibilidad de pedir la nulidad del despido y volver a trabajar o reclamar una indemnización adicional por el daño moral de ese despido discriminatorio. Es decir, ahí aparece una ley que no es laboral que se hizo para proteger a los chicos que iban a bailar a los boliches que los patóricas los estaban afuera pero que ahora termina aplicándose también a los trabajadores.